Alright, alright baby, pretty boy, dirty boy baby Me baila y me seduce, cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan tu baby, no hay demora Pégate a mi, de rico a mi, no dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche estoy conmigo